Música Un texto catrario, lo que nada es simplemente es lo que dicen, o sea, no lo que hacen ni lo que piensan. Por lo tanto, son como pistas que uno tiene para descubrir realmente quiénes son, qué desean y por qué acciones como lo hacen dentro de la visión de la obra. Son pistas. No tiene que decir que se puede decir que se puede explicar. Una novedad que está contando como un facilitado de personajes, que piensa, que está como puma, como se sienta, como mira, etc. O sea, que la más enganza del ambiente, de las relaciones entre ellos, de sus propósitos. Ahora no tiene nada de esto. Y acá no tiene nada de todo esto. Es muy difícil llegar a ser más internado, porque hay que imaginar todo. Porque el texto, a veces quiere decir lo contrario, pero en el sentido que realmente tiene, no sí puede decir no. No. Yo creo que es un texto, que atrae a la presencia y compresa cuando se ponen en el ceno, digamos que la mitad, lo que punto de la mitad, la oridad de cuando se ponen en el ceno, tomas fuerza. Hasta ahí no nos tocó fuerza. Es una proposición. Hay muchas cosas que no encuentro que puede traer. Primeramente, el pensamiento, que a mí me ha todo deseado toda esta creación. Después, me parece que hay esculturas, hay diálogos, hay personajes, hay relaciones que son fundamentales. Tiene el poético, muchas veces. Cuanto mayor sea el grupo hecho que tenga la obra, mejor será el nacional de este teatro, que es el mandor del poeta, y grandes poéticos que han creado. No recuerdo, no, no, no recuerdo. Es un partido de los libros. Con tranámbles poéticos, con puestas dramáticos. Que no tenemos que un poeta escribir poesía, escribir otra cosa. Por supuesto que a partir del siglo XIX este teatro se escribía generalmente en verso, casi todo en verso, un poco cortoso, con el tormento también. Pero es que el enteado del siglo XIX, a partir del siglo XIX, aparece el teatro en prosa, pero no tiene su calidad poética en muchos casos, pero dicen a partir del siglo XIX. No, yo creo que el texto, en un buen autor de teatro, el texto cuando se utiliza el lenguaje de la página, en un buen autor de teatro, dice que esto está enrequilado. O sea, no es fotográfico, se limpia por este día de una manera expresiva. O sea, lo que dice, o notiza, o cosas que utilizan sus obras, sus textos, o la ámbaro, o sermén, autores que de pronto utilizan, pero está recreado de una manera tal que no es fotográfico, no es como escuchar una conversación si uno va por la calle. No es lo mismo. Y se utiliza quizá más el signo, la edición. ¿Cómo se trae ser material humano? Se trae ser verdadero, se trae ser orgánico. Es una cosa antigua, ¿no? La maturidad se confunde, pero la maturidad, de hecho, se debe ser maturada. Y de lo contrario, va a ser artificioso. ¿No? Ahora, el trabajo consiste no en ser natural, porque, de hecho, no es medio que se debe ser maturada, sino en que sea orgánico. En que sea, que tenga un sentido desarrollado de verdad dentro de esta situación, dentro de esta relación maturada. Uno camina con sus pies, mira con sus ojos o con sus oídos, eso es natural. Lo interesante es la trama y el acontecer. Son los personajes los interesantes. Y lo que sucede entre ellos. El actor no tiene que preocuparse de ser interesante. Que no está conquistando a nadie. ¿Está poco creando con nadie? Está creando el servicio del personaje. El servicio de la acción. La que a partir del actor y de su imaginación va a ser interesante. Que no se le proponen a ser interesante. Que no es una puta que está levantando gente. Pero si tienen efectividad, potencia y es creíble y expresivo, va a ser interesante. Es claro. Cuando ellos empezaron a sufrir, cuando los autores empezaron a sufrir, como un español tiene sufrir, como un español tiene sufrir. Los autores, antes de eso, eran autores. Nunca representaban a los americanos, ni a ellos. Representaban, entre comillas, al aristócrata, al intonario, al luchador, a eso. Pero no a la gente de la calle. Es interesante de eso. Es inimitable. Porque eso es importante a ellos. Lo que nos corresponde a nosotros es lograr esa verdad. Lo que aparezca en nuestra personalidad de la gente. A través de eso. La realidad de la vida con la realidad escénica. No nos es distinta. No nos es distinta a la realidad. Lo que ni siquiera es de los géneros, como el serainete, el cordil libro, como el serbrano, o la comedia, o la sátira o la parsa. Dentro de cada uno de ellos hay que crear una realidad, pero eso no tiene que ver con la realidad de todos los días, que la realidad estamos viendo ahora. Tiene que tener una coherencia del sol que conforme a una realidad escénica que se ha crecido en concreto. Este acto simple es una creación artística. Por lo tanto, le puedo pedir que sea como todos los días, que no tiene ningún sentido, todo es una vida. Este cuadro, por ejemplo, tiene una realidad en sí. No, es una creación artística. Esa es la mente. Esa es la mente. Esa es la mente. Bueno, Jeho, este es la mente. ¿Quién se huye? ¿No es por aquí? Quiero decirle, William Gibson. la mayor cantidad de autores grandes, y después Inche, Casey, han tenido realmente escritores importantes. Es un pueblo que ha dado autores de toda la literatura, toda la drama de la literatura natal. Y es un pueblo que se acerca mucho al año, al pasco, al final. Esto es un teatro interesante. Interesante. No, es un teatro con buenos actores humanitarios. Y es un teatro inquieto. Y es un teatro que dice que si hace algo, y lo hace. Y es un teatro que es un teatro que es un teatro que es un teatro que es un teatro. Es un teatro que es un teatro mucho. Es fantástico. No, a mi vida es un teatro que no hay pocas partes. Simplemente. Pero tú tienes razón. Podemos pensar que, en Buenos Aires, en los años 50 haya haver 50 de los grandes como el Astral, como el Olor no es del support. 50 Más todos los seres independientes Había que irse a ir a ir a ir a ir De martes a domingo Martes a domingo Había domingo dos funciones Domingo y dos Cine Cine no había mucho No había Cine no había La calle llena de cines Pegados uno al otro No había televisión Cines había uno pegado al lado del otro En la calle de la calle Todos los barrios tenían su cine Y se llenaban Los cines daban En los barrios Dos funciones Con tres triplas cada vez En cada sesión Tres películas Se ayudaban hasta la tarde o la noche Y se llenaban Todos los barrios tenían su cine Cada vez aparecieron La calle de la calle Salías de los cines A las 8 de la noche Porque era el lobo Y tenías que caminar paso a paso Porque eran reyes de cines Y salía de los cines Y estaba ahí El cine El robo ahí El metapólita El corriente El rex Que se llenaba El rex La gente para ir al cine El ópera Llenos No había localidad La campaña Coleman Lo de Chocachis Y lo de Jorge Julio Que me gustó muy bien Alguna de las horas Que me gustó mucho Y este No me acuerdo Este Parfíris Parfíris Y harina Me gustó mucho Cuarta Con clara Estaba a las 4 Pero muy buena Harina era muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Es un espectáculo No ha nacido De estos precios Pero Es un espectáculo Me gustaba Comía Un 5 Comer No 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 Es un gigante Lo que yo dije Es que Está bien La actividad Está bien La picadita No Este No creería Un perner O un Sinzano O un Campal Ah, la mía Yo me estaba a punto De ser Estaba tranquilo Y vamos a irme Y no quiero Un perner Tome Tome Seguro Claro Claro Yo tomo Coca-Cola ¿Vos vas a tomar algo? Un perner Un perner Hasta el poder Un perner Un perner Mucho no Con soda Un perner Gracias por ver el video.